No más, si quiero decir una cosa, lo que yo viví es completamente cierto. A través de un comunicado en Facebook por parte de la oficina de prensa de la agrupación, se dio a conocer la noticia del deceso de Lizárraga, quien tenía 88 años y presentaba ya algunos problemas de salud. Con triste y profundo dolor, hoy la familia de la original Banda del Limón tenemos un gran pesar en nuestro corazón por el fallecimiento de nuestro líder, don Salvador Lizárraga, decía el documento. Don Chava, como muchos lo llamaban con gran cariño y con respeto por el gran hombre que fue, nos deja un gran ejemplo con su partida y una gran enseñanza de vida. Añadió al documento, fue un hombre honesto que luchó en contra de las adversidades y jamás se rindió a pesar de todo. Él siempre tenía una actitud positiva y una sonrisa en su rostro que inspiraba confianza. Su gran amor por la música siempre lo demostró con gran alegría. Y hoy con su partida nos deja un gran legado que es su original Banda del Limón, a la cual amó con todas sus fuerzas y por la que luchó hasta el último de sus días. Descanse en paz el gran maestro don Salvador Lizárraga. Finalizó el mensaje. Según la información que ha trascendido hasta ahora, el músico habría fallecido la tarde de este lunes por evento vascular cerebral. Aunque hasta ahora no está confirmada esa información. Por su lado, el ex vocalista de la original Banda del Limón, Lorenzo Méndez, también externó su sentir por medio de sus redes sociales. A todo el mundo que le preguntaban de don Salvador Lizárraga, tenía puras cosas buenas que platicar de él. Aparte de todo lo que logró en la música, ese es el legado más grande que uno puede dejar en esta tierra. Que la gente hable bonitas cosas de ti. La música sinaloense está de luto. Mis sinceras condolencias a toda la familia Lizárraga. Aprendí mucho durante el tiempo que conviví con la familia de la original Banda Limón de don Salvador Lizárraga. Y por eso estoy eternamente agradecido. Descansa en paz.